Estas navidades Harás un pesebre estas navidades Donde estén los bueyes María y José Y una luz intensa llegará a tus sueños Cuando nazca el niño Jesús de Belén Construirás un árbol, harás un pesebre Solo con tus manos y papel de hacer Le pondrás milagro con tus ojos niño Y en el nacimiento crecerá tu fe Oirás villancicos con rumor de arroyos Salpicando notas al atardecer Y entre las guirnaldas de estrellas y flores Se alzará tu árbol de papel de hacer Llegarán las nubes portando destellos Entre las espumas del anochecer Y desde tus ojos una luz traviesa Dormirá la luna tendida a tus pies Construirás un árbol, harás un pesebre Solo con tus manos y papel de hacer Solo con tus manos y papel de hacer Le pondrás milagros con tus ojos niños Y en el nacimiento crecerá tu fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina